Aquí va y muchas gracias a Dairi, Phil y a Nunchi, a Jamie, a Marta, a Tobir, a Morero le digo yo que se te probando, Brian y a Roma por invitar al grupo A que el grupo se ve bien que es Dix, Alisol, Billy. Se va y pasa adelante, ya ves. A ver si es cierto. Vamos a hacer la mechita. Todo por el pastel, porque ya lo vamos a cuidar con la noche. Es cierto. Lo voy aprovechando que es el día del cariño, el amor y la amistad va. Aquí la única pareja felizmente que hay es mi amigo. Ay, es cierto, está doña Vicenta ahí. Y Gerson, ahí está Cotto. Manito. Y su novia. Y está Marisa Olipi, ya no va. Felizmente. Entonces, no, aquí Avelardo me estaba... Me estaba diciendo unas cosas, pero mejor que lo diga Eva, porque yo no creo que el amor. El amor es cierto para mí. Él existe, pero no hago todo otro día. Sí, sí. Ese es mi hombre. A ver. Hace la voz de un hombre enamorado. Es un hombre enamorado. Hombre enamorado. Hombre enamorado. Bueno. Cambió la voz. No, hombre. Como decirle a un hombre enamorado. No, estamos acá, ¿verdad? Así no. Como hombre. Como hombre. Pues este ha caído la voz. Como el hombre. Para ponerme de aquí. Hola. Así. Pero no de morro ni idea. No por tanto que... ¡Porque! hola 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 estamos en una fecha muy bonita yo creo que yo me siento querido a mi enamorado siempre de mi princesa desde cuando me enamore ponte la princesa princesa vení no 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 bueno yo quiero que pase mi esposa aquí al frente mi esposa me voy a cantar ahora si quieres que yo le canse me han preguntado si soy el amor de de su vida yo le di pues el amor de mi vida gracias porque como yo te también no pues la verdad que es una fecha muy bonita yo creo que es a nivel mundial es primera vez que a mi esposa yo le regalo en estas fechas salgo porque realmente últimamente nos están pasando cosas muy lindas y esperemos que así sigamos esperemos que no se nos cuesta la buena suerte y bueno entonces todavía no te juntas mucho conmigo no verdad bueno también un saludo a todos los que nos van a ver esperando que se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren no se que horas van a ver este video pero esperando que se encuentren muy bien vale vale bueno no es algo tan tan malioso pero un su chocolatito ahí me da un chocolatito pero bien dicen que si la verdad que si yo se lo voy a dar con mucho amor con mucho sentimiento aquí va todo mi corazón todo mi amor todos mis sabornos todo todo ahí si esperando que que le vaya a gustar verdad ajá si ajá no ese es robo ahí está como le digo desde la primera vez que me enamoro una vez me quería que me diga ahora vamos venga pero de quien bueno pero antes que lo haga yo quiero que también me dices una palabra bonita porque eso se va a decepcionar es muy bueno el que el tema es la nio es la nio encima wieder yo para que le muestre el amor que le tenés a él y que nos den vida a todos el video de la buena gracias amor por este detalle no sé que trae aquí si es lo que me estoy imaginando pero muchas gracias que se imagina que se imagina que es es un pan de arete yo yo es un amor no sé la llave de la moto no sé la llave de la moto no sé la llave de la moto no sé la moto no sé la moto de ahí no gracias amor verdad tú me has demostrado pues tu amor con hechos yo siempre te lo he dicho verdad no necesito que me des detalles todos los días o flores pero lo importante verdad es que tú me dijiste es que me interesa y con hechos yo siempre le he dicho eso yo siempre le he dicho eso es tu amor con hechos no con detalles porque los detalles se los llevan bien que no les han ganado no no pero si yo las palabras se las lleva bien no y los detalles los labores me gusta y tal no 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 quien que es que es no pues ahí que es que es no es algo tan claro pero con eso que es ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias, amor. ¡Un aplauso por los chicos que traen! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un un chocolate. Es un chocolate. Pero, para que le queden dulces, el agua y el... ¿Por qué no tiene diabetes? ¿Por qué exististe? ¿Es un beso? Es la propuesta de la propiedad que es amada pues por tal un sermelento beso. ¡Besos! 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 ¡Qué hará! ¡Rege-tá, regge-tá! Sí, espero que te guste. Eso es como así. Eso va a ser para vos. Adelardo, yo te dije que no te diré a esto porque es un mes. Yo te dije que yo te voy a prestar. Se los voy dando con mucho amor. Yo te dije que yo te iba a prestar, pero vos no quieres. Pero la intención cuenta, verdad. Gracias a vos fue esa de estar bien bonita que tuviste conmigo. Yo te dije, yo te pe, pero mira, vos no hiciste cariño. Lo importante es que no te olvidaste de este día. ¡Cierra la cara! ¡Cierra la cara! ¡Hora te da! ¡Pancho! ¡Y ahí viene la mata! Lo importante es que no te pierdas el servicio. ¡Ya casi lloramos! ¡Nada! ¡Se le va a torcer la cara! ¡Se le va a torcer la cara! Lo importante es que no te pierdas el servicio. ¡Ya para! ¡No le damos nada! ¡Cable verdad! ¡Cable verdad! ¡Cable verdad! ¡Sí! ¡No le dices color morado! ¡Nada! ¡Yo creo que se le costó mal la cara que los cinco pesos! ¡No! ¿Es color morado? ¿Y ese es color morado? ¿Es un color normal? ¿Es morado? ¿No? ¿Es más morado que todo? ¡Ya se lo rogaba! ¡Pero gracias amor! ¡A que mi detalle fue más grande! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Abelardo! ¡Abelardo! ¡Yo te dije! ¡Ya viste! ¡Por eso no tuve lo que te contestó! ¡Mira! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! Todos aquellos calzoncillos! ¡Biquíni! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calzoncillos! ¡Ah! 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 Le regaló uno un... Un pantaleta que le regaló Juche! ¿Qué hagas a la marca? ¡Ah! Unos boxe de pie! Yo pensé que le regaló así que es un strict deal Bueno no! Me merece una... Una broma ¿verdad? Este, ese... Este, ese... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Pero dándelo al otro lado! De otro... ¡Aca! ¡Listo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Uh! ¡Esta cuesta a Mariocito! Marta, Marta, mira Pe... Pero... Dame esos cinco porque ya se los peté, ¿verdad? ¡Ah! ¡Cuándo y esa! ¡No sé si no se quede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡No hombre! ¡La cajita! ¡Te lo presté! Yo esta cajita yo te la presté! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Te hay! ¿Dónde dice te amo? ¡Se le da vueltas! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ahí! ¡Esto! ¡No! ¡Gracias, amor! ¡Está bonito tu detalle! ¡Vos, Abelardo! ¡Ah! ¡Con corte o sin corte! ¡Busque bien! ¡Busque bien! ¡Busque bien por ahí! ¡Aló! ¡Con corte o sin pantaloma! ¡Con corte o sin pantaloma! ¡Con corte o con pantaloma! ¡Sí! ¡Tiene! ¡Ah! Pues... ¡Mira eso! ¡Con corte! ¡Con corte! ¡Sí! ¡También hay otra sorpresita ahí en el globo! ¡Ah! ¡Pero viene bien amarrado! ¡Ah! ¡No hay una tijerita! ¡No lo bueno cuesta! ¡Sí! ¡Ay, amor tan lindo! ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que trae la cajita? ¡Ay, ya, mujer! ¡Mujer! ¡Cocita, tío! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dale duro a la cosita! ¡Ya, no! ¡No, mujer! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Díganle! ¿Cuál? ¡Un camino! ¡Para todas las manos quedó la tijera! ¡Sabe! ¡Sí o no! ¡Pero de aquí no! ¡Yo creo que va a matar un malo bien fuerte! ¡Como usted dijo! ¡Ey! ¡Está en la matas de linda! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, amor! ¡Qué me compraste! ¡Nada! ¡Nada! ¡Él trae dos quetales! ¡Ja ja ja ja! Yo traía 5 quetases que le cabía más, no digamos que la de segundo. A ver, a ver, te cobraste. No sé, a ver. No, no. Es mejor porque no hacemos quetases, te vas a enojar. Yo que vos no lo destapo. Quitate la emoción mejor. Ahí está, alguien, a alguien, entregate. Ay, qué bonito. Muchas gracias, amor. Es un par de aretes, pero a veces venía una golosina que compré ahí. Ay, qué bonito. Lo voy a combinar con mi rojo. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, amor. Están muy bonitos los aretes. Y también el arroz. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sara. ¡Dale hoy sí tu beso! ¡Bravo! ¡Alegría! La verdad es que la parte ya te estaba reclamando que te dio un mejor regalo. Sí, es cierto. Cómo son las mujeres, ¿verdad? Y uno, y uno, y uno, y uno. Gracias, amor. No, esa verdad es uno también, ¿verdad? Que a veces me dice, este... Para regalarte algo no se necesitan peches especiales, me dijo. Sino que te puedo regalar cuando yo me estén, me dijo. Y me doy, te doy conmigo. Y a veces solo me queda que pagarle el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! No, de los chicos que saben, yo... No, eso es mentira. Pero eso se lo compré con mucho amor, con mucho... Con mucho cariño, ¿verdad? Esperando que te guste y... Solamente, y, a mí, muchas gracias a todos los públicos, también por el aprecio y... Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vaya!